Quiero compartir con todos ustedes esta hermosa vista desde el sitio de los Nejapas, como se puede apreciar nuestro querido pueblo Quetzaltepec. Acá, desde esta perspectiva podemos apreciar bien como está el cerrito actualmente. Aquí podemos enfocarlo muy bien, como pueden ver, esa calera que se ven allí es Corinca. Y el resto de acá, que son los árboles que cubren lo que es la ciudad de Quetzaltepec. Así que desde acá, les compartimos esta hermosa estampa de nuestra querida ciudad, Quetzaltepec, La Libertad. Para todos ustedes, Jason Galvez.